¡Hola a todos! Kinder amigos, les doy la bienvenida a un video más de Cisur, Tintintai Kinder. Quédense hasta el final para que vean todas las colecciones y me digan cuál de todas tienen ustedes, cuál les ha gustado más. Y si conocen algo de, o algún personaje, o alguna historia sobre Masha que puedan contarnos en los comentarios, pues también se los voy a agradecer y nos dará mucho gusto leerles. Este video está dedicado a todos los fans y seguidores de la serie animada de Masha y El Oso, la cual se estrenó por primera vez en el 2009, en enero del 2009, en Rusia. Y esto es dirigido por el animador ruso Oler Kuzokov, espero haber pronunciado bien, que se topó con su Masha en los años 90, pero sacó la serie en el 2009. Y son siete colecciones o series que Kinder Sorpresa ha sacado hasta el momento de esta serie rusa animada. Y pues ha gustado mucho en el mundo entero, tanto la serie como las colecciones de Kinder Sorpresa. Vamos comienzo con la primer colección que es Masha y El Oso, tal cual. Salió en Ucrania en el 2013. Consta de 10 hermosas figuras que vamos a ir presentando una a una. Primeramente tenemos a Masha con abrigo de invierno. Bueno, y miren qué bella figurita de Masha. Aquí tiene un poco de pegamento para que se sostenga en la vitrina, pero bueno, está preciosa. La cara es exactamente igual a la serie. Continuamos con Masha con los brazos abiertos. Masha dando, extendiendo los brazos para un gran abrazo. La vestimenta está divina y bueno, creo que este es el típico trajecito con el que sale más seguido en la serie. Déjenme saber si estoy en lo correcto. Y continuamos con Masha con el bracito hacia arriba. Un bracito extendido y el otro lo tiene hacia arriba. La vestimenta está preciosa. Brillan mucho las figuritas, tienen mucho detalle en la carita, las manos con los deditos bien definidos. Ahora tenemos a Masha con el traje tradicional. Supongo que de Rusia, de Ucrania, porque esta serie salió en Ucrania. Es un traje tradicional de ese país y con su trenza muy larga, rubia, con su moñito, el gorrito típico que normalmente trae Masha. Pero sobre él, pues lleva su atuendo típico de este hermoso país. Es la primera vez que yo veo a Masha con un traje de esta índole. Bueno, diferente al trajecito rosa. Pero bueno, así salió en la serie. Continuamos con el oso número uno. Es este que tenemos aquí, saludando a la cámara, como lo hace en la serie. Y aquí vemos la marca de Kinder. Tenemos aquí al oso número dos. ¿Y cuál es la diferencia con el oso número uno? Bueno, ya que están en la misma posición. Bueno, el color de la nariz. El oso número uno tiene la nariz cafecita y el oso número dos la tiene negrita. Pero pues sí, están en la misma posición. Además que según yo creo yo, veo yo, que el oso número dos, es decir, este, es de color más oscuro, café más oscuro que el oso número uno. Bueno, ustedes de qué color los ven. Y aquí tenemos a la figura del oso número tres, por así decirlo, para nombrarlo de alguna manera. Es más clarito que los otros osos. Aquí está, muy bonito. Yo creo que esta es una osita. Tenemos también a el lobo. El lobo. El lobo de la serie. Que, bueno, yo, pues me da la impresión de que Masha y con este lobo se inspiraron en caperucita roja, ¿no? Ustedes qué opinan. Ahora tenemos a la liebre. En esta posición, alerta, como siempre. Y tenemos a la ardilla. Con esos ojos azules. Muy bonita pelirroja o color naranja, más bien. Y este es el instructivo de esta hermosa serie. Como podemos leer aquí, todavía está en magickinder.com, la página de Kinder Sorpresa. Están todas las figuras, las diez figuras de las que consta esta serie. Y aquí indica que salió del 2008 al 2013 esta serie de Masha y el Oso en Ucrania. ¿Qué les ha parecido? En la serie número dos, que se puede decir que es la colección, la segunda colección que salió de Masha, pues estos cinco personajes son los mismos, son las figuras, son muy, o sea, iguales. Y solamente salieron tres diferentes. Esta serie consta de ocho personajes. Y aquí tenemos al oso en forma como cariñoso, como tierno, en otra posición, básicamente. Y aquí la ardilla, en esta ocasión sale con los ojos negros, color negro. Este detalle es lo que la diferencia de la primer colección que salió de Masha. Y una Masha diferente es esta, que en el catálogo de Kinder dice que es Masha francesa, con vestimenta francesa. Y pues yo opino que es como de estilo pintora, sí, francesa, estilo francesa. Y esta colección también se llama Masha y el Oso, número dos, salió en Ucrania en el 2015. Y pues sí, es básicamente, pues solo con tres figuras diferentes. Este es el instructivo de esta colección, en donde vemos las ocho figuritas. Y bueno, aquí está el QR de Magic Kinder, la aplicación de Magic Kinder. Con el abrigo color blanco y con el sello de Kinder. Preciosísima, es una de mis favoritas. Y vamos a ponerla de este lado. También tenemos a Masha con los brazos abiertos, con abrazo y con vestido rojo. Vamos a ponerla de este lado. Es en la misma posición que Masha de los brazos abiertos de las otras colecciones, pero con el vestidito diferente. También tenemos a Masha, francesa o con traje francés, como pintora francesa. Y bueno, esta viene repetida o viene igual que en la colección número dos. También tenemos aquí un oso cocinero. Que recordemos que Kinder viene sacando las figuras de cualquier colección que saca de serie, de acuerdo a la temporada de la serie. Vamos a ponerlo aquí. Y también tenemos un cerdito con audífonos, su grabadora aquí. Muy curioso el cerdito. Y tenemos a Masha como maestra. Maestra estilo ruso. Aquí llamando con la campanita a los alumnos. Y pues esta es la colección o la serie número tres de Kinder sobre Masha. ¿Qué les parece? Voy a presentarles antes de esto y antes de seguir con la siguiente colección. El instructivo. En el cual podemos apreciar todas las figuritas de Masha. Y también está en la aplicación de Magic Kinder. Y continuamos con estas hermosas series. Vamos con la número cuatro. O la colección número cuatro de Kinder sorpresa de Masha y el oso. Aquí tenemos que estas figuras ya son igualitas a las colecciones anteriores. Esta Masha que salió en la colección número uno. Y me parece que también en la número dos. En la número tres salió con el traje rojo, pero en la misma posición. Ahora vamos a ver a Masha con abrigo de invierno. Que está preciosa, pero aquí no tiene... Bueno, esta es otra posición de ella que es así paradita. Miren, como disfrutando de la nieve. Y vamos a ponerla aquí. Ay, no se quiere parar. Bueno, aquí así. Y otro personaje nuevo que salió es este osito. Como les comento, yo no he visto la serie completa. Esta colección número cuatro salió en Rusia y en México en el 2017. De manera que yo tengo la colección mexicana. Y como nos hemos dado cuenta varios coleccionistas de Kinder sorpresa, que en México no salen algunas figuras de las colecciones que salen en otros países. Por ejemplo, esta colección es de ocho figuras y la de México salió con siete. ¿Por qué? Porque nos falta un oso, una osita. Pero les voy presentando a un pingüinito, un nuevo personaje de la serie que está en esta colección tan hermosa y son siete figuras, la colección mexicana. Y algo muy curioso, que en esta colección sacaron estos trajes o así. Y, miren, para los personajes de la serie, ¿sí? Por ejemplo, aquí el oso se puede poner aquí. Y también tenemos este otro, pues, ¿qué se les puede llamar disfraz? Este otro, para el mismo oso. Y aquí está Masha en pequeño. O podemos poner a la ardilla también. Bueno, ya saben que la creatividad y el jugar es lo de Kinder. Y está este disfraz. También tenemos este otro con Masha. Miren qué bonita se ve aquí. Con un traje de invierno. Y este es para el osito, que se vea vestido diferente. Muy creativo y bonito. Todos estos, pues, disfraces. También a Masha. Aquí, de otra posición, con otro traje, otro tipo de ropita. Y, bueno, también aquí esta, que podemos verla así. Y, pues, esta es la colección número 4 de Masha y el oso. ¿Qué les parece? A mí me parece muy bonita. Les voy a presentar el instructivo de esta colección. Ahí están todos los personajes. Y, pues, sí, salen este. Este es el instructivo mexicano. Por eso es que salen los dos osos. Y nos sale la osita que originalmente salió en la colección de Rusia. Si has llegado hasta aquí, recuerda, por favor, que puedes regalarnos un like y también suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Dale click a la campanita y, por favor, comparte el video y el canal. Les voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario de este video, un canal recomendado por nosotros que les va a encantar. Vayan, véanlo, échale un vistazo y si les gusta, suscríbanse. Continuamos con la colección o la serie número 5, llamada Masha y el oso número 5, que salió en Alemania y en Rusia en el 2018. Cabe mencionar que también salió en México. En esta ocasión, todas las figuras son diferentes. Ya no hay ninguna parecida o igual como en las anteriores cuatro series. Vamos comenzando con una que es un tigre. Aquí lo tenemos. Este tigre está sostenido en este como mundo. Que bueno, por el video, por la cámara, no lo puedo enfocar así. Ahí está, que va así originalmente. Pero lo vamos a poner de esta manera aquí atrás. Tenemos al oso, que en esta ocasión está interpretado como pintor. Tiene todo su atuendo de pintor, tiene su cubetita de pintura, su brocha. Y obviamente no le podía faltar un lienzo para pintar. Aquí lo tenemos. Con tres colores diferentes. Y esta brochita nos sirve para nosotros pintar, o sea, en la acuarela. Y se puede pintar aquí también. Muy bonita esta figura. Y con su lienzo, lo vamos a poner aquí atrás. Tenemos esta osita, que ya ha salido en las series anteriores. Bueno, en la número cuatro no salió en México. Pero esta sí salió aquí en México. Con su sombrillita, muy bonita y coqueta. Y la vamos a poner aquí. También tenemos el conejo. Bueno, este sí ha salido en otras series. Salió en la serie uno y la dos. Pero con otra posición. Tenemos una masha. Como la masha de la colección número cuatro. En esta posición. Que estaba así, solita. Como disfrutando del hielo. Pero en esta ocasión trae patines de hielo. Y sobre una base en la cual, pues, tiene rueditas. Y al girar las rueditas, pues, la muñeca gira al ir patinando. Muy bonita. Vamos a ponerla. A ver si en qué tapea los otros. Aquí. Una masha también. De ninja. La cual está en un rastrillo. Creo, veo yo así. Está ahí, pues, un rastrillo gigante para ella. Y, pues, gira sobre este. Como queriendo dar una patada ninja o algo así. Y también tenemos este hermoso perrito. Que sale en esta temporada con masha. Acompañándola todo el tiempo. Y una masha, al parecer, pues, volando en una escoba. Sobre, pues, esto es la nube que viene siendo su base. Y también, pues, gira. Gira aquí. Pero se supone que va volando con la escoba. Como, pues, con magia, ¿no? O como estilo brujita. Vamos a voltearla. Porque creo que va así. Ahí está. Y el instructivo se los dejo aquí. Aquí abajo para que lo vean. Esta colección, repito, salió en México también. Y, pues, es del 2018. Vamos a conocer la colección o la serie número 6 de Masha y el Oso. Que vienen siendo, el título es Masha y el Oso número 6 de la colección de Kinder Sorpresa. Aquí sí vienen varias figuras. Sí, creo que todas diferentes. Bueno, en diferentes posiciones. Aunque varios personajes son los mismos. Pero sí los pusieron de diferente manera. En esta serie tenemos a Masha con un palo de hockey en su traje rojo típico de Masha. Sus patines de hielo. Muy bonita. Y esta básicamente está patinando en hielo jugando hockey. Trae un disco. En este momento no lo encontré. Pero trae un disco de hockey con el cual ella, pues, se supone que está jugando. También tenemos a Masha con un estilo diferente, peinándose o como estilista, no lo sé. En el cual trae una peluca con dos coletas. Y ella se, pues, se la ponemos y se disfraza de esta manera. Trae su peine. Y aquí está Masha con peluca morada. También en esta serie, el oso está como con arte igual de pintura o, pues, muy artístico. Estilo francés con su boina. Y tiene aquí un, como un listón. Y aquí arriba gira este cuadro, esta pintura. Que aquí está en blanco y negro. Y al dar la vuelta, aquí hay otra que está coloreada. Que es la misma foto. Pero aquí ya tiene color. Y, bueno, esto nos dice como que él la pintó. Y lo vamos a poner de este lado. También tenemos a Oso pescando. Aquí el oso está pescando. Y lo vamos a poner aquí. Tenemos al lobo. El lobo en esta ocasión tiene una base que aparenta ser nieve. Pero que es una huella con la cual en algún papel podemos marcar su huella. Como firma o para, pues, sí, marcar nuestras hojitas con la huellita del lobo de Masha. Lo ponemos aquí, si cabe aquí. Y el conejo aquí está sobre una base de césped. Que si la despegamos, vemos que tiene una crayola de este lado, color naranja. Y aquí tenemos la zanahoria. La cual, pues, nos indica que es para colorear. Y esta crayola, pues, sí pinta algo. No muy oscuro, pero sí pinta. Y, pues, esta forma con una pluma de punto fino o un lápiz con una punta muy fina, pues, hace la forma de la zanahoria. Y esta es la base de conejo. Continuando, tenemos a Oso. En esta ocasión sale con un pincel aquí. Y esta base en la cual, pues, vamos a poner tantita agua. Y, pues, de la acuarela lo podemos ocupar de esta manera con su pincel. Y esta base en la cual se pone el agüita, pues, simula como una cubeta de pintura. Y, pues, sí, me gusta, me gusta. También tenemos a este pingüinito que también salió en la serie número 4 y en la 5. Pero en esta ocasión tiene una base de nieve y como con bolitas de nieve. Muy bonito. Y tiene aquí unos copitos de nieve aparte. Entonces, aquí está este pingüinito. Y el instructivo de esta serie es este. Y, pues, yo sé que varios de ustedes la... Consiguieron esta colección porque salió en México también. Y esta es Masha y el oso número 7. Aquí vienen muchos personajes... Bueno, son los mismos personajes, pero vienen con diferente atuendo o de diferente manera. Tenemos primeramente... Recuerdan que en la colección anterior Masha sale también como estilista o algo así con una peluca. Bueno, aquí también, pero con el peinado azul y hacia arriba. Y también es una peluquita la cual se puede poner y quitar fácilmente. Es que sí es algo curioso de hacer. Y aquí está. Bueno, tenemos aquí a Masha. También tenemos a Masha nuevamente como ninja. Y exactamente igual. La figurita es la misma. Y tenemos al lobo que viene también igual sobre la base de nieve. También tenemos aquí al oso. Pero en esta ocasión trae sus patines de hielo. Y como que también va en la pista de hielo patinando. Y esta ruedita, pues es como la que trae Masha en la colección anterior. Que gira, conforme va rodando, va girando el oso. Bueno, este es el oso de esta colección. Tenemos otro oso aquí. El cual está como en una hoja o algo así como un balancín. Y pareciera que está bailando. Este osito trae en cada brazo aquí como un tazón de comida y una canasta de frutas. Estos se le cuelgan en los brazos de esta manera. Así, cada uno vamos a ponérselos. Por ejemplo, este va aquí. Y este otro acá. Entonces, así va nuestro oso. Vamos a ponerlo de este lado. Aquí. Y tenemos unas ardillas. Un poquito curiosas. En esta ocasión, pues sí fueron dos que pareciera que están bailando. Son como, están como en un arbusto o algo así de césped. Pero es como una pirinola a la vez. Y aquí tenemos las ardillitas. El perrito que también salió en la colección anterior. Aquí lo ponemos. Tenemos... También, por último, a este oso golfista. Su palo de golf. Y la pelotita que tenemos aquí. Ahí está. Y este es el instructivo de esta colección. ¿Qué les parece? Esta colección es Masha y el oso que salió en el 2020 en la Unión Europea y Alemania y también en México. También les dejo aquí la fotografía de la colección que viene siendo la colección número 8 de Masha y el oso que está saliendo ahorita mismo en la Unión Europea. O como quien dice, en el 2023 en Europa. Es la número 8. Está hermosa, ¿no? Si la... En cuanto la tenga, pues haré un video también de esa colección o un TikTok. No se lo vayan a perder. También quiero mostrarles esta belleza de Maxi Kinder de Masha. Con su cucharón y su ollita de cocinera. Preciosa. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerden que si el video les ha gustado, por favor regálenos un like y suscríbanse al canal que es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a traerles muchas más series y colecciones de Kinder Sorpresa. También les voy a dejar en el primer comentario y en la cajita de descripción, les voy a dejar el enlace para nuestras redes sociales para que nos sigan y nos apoyen también. Y van a descubrir muchísimas más colecciones. Les voy a dejar la recomendación de un canal increíble. También vayan, síganlo y suscríbanse si les gusta. Denle click a la campanita para que se enteren cuando tengamos un video nuevo. Y déjenos sus comentarios y recomienden el canal, por favor. Para que muchos más kinderianos que andan por ahí sin conocer de Kinder Sorpresa, las sorpresas tan hermosas que tiene. Pues se enteren también, compartanlo con sus amigos y familiares. Recuerden que si nos ayudan a llegar a mil suscriptores, vamos a hacer un sorteo de tres colecciones hermosas. Y bueno, recuerden que hay que ser felices y disfrutar de la vida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!